Hola amigos, estoy en deuda con ustedes, estoy totalmente apenado porque apenas hoy estoy haciendo este video para entregárselo a ustedes y miren todas las plantas que sacamos a la exposición Florecer en Medellín, donde expusimos alrededor de 110 plantas y tuvimos una gran cantidad de premios, fuimos bendecidos porque tuvimos más de 77 plantas que fueron premiadas, de las cuales nos ganamos 18 trofeos, nos ganamos dos premios especiales y fue el mejor stand comercial de toda la exposición. Entonces realmente fue sensacional, espero que se lo gocen, que les guste, que lo aprecien. Yo sé que está en formato vertical y no horizontal y no sé qué, pero no me aguanto las ganas de mostrárselo. ¿Por qué? Porque esa es la tarea que hace Alma del Bosque, es enseñar, apasionar a las personas por el conocimiento de las orquídeas y este es un testimonio fiel de lo que estamos haciendo. Gózatelo bastante que yo sé que te va a gustar. Bueno, miren pues el stand como nos quedó. Ya les muestro. Les vamos a primeros puestos y trofeos. Enciclia vitelina. Enciclia vitelina con tres varas. Más de valia macrura. Trofeo y mejor más de valia la exposición. Aquí, ¿qué más tenemos? Aquí tenemos este epidendron. Estos epidendron, miren los tamaños de las cabezas. Primer puesto también. Magdalena Highland Monarch. Primer puesto. Esta drácula corpona santina. Toda dimensión. Esta puncleya. Quedó de primera. Este dendrobium. Este es un dendrobium. Guelessi. 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 Espectacular. Aquí está la planta de Norita. Pero no la premiaron. Tenían unas manchitas. Pero fue un poquito injusto. Bulbophilum lobby. Primer puesto y trofeo. Aquí tenemos la maxilaria triloris de Lina Molina. Primer puesto y trofeo. Aquí, ¿qué más tenemos? Esta, ¿qué más tenemos? Milton Neopsis híbrida rosada. Primer puesto. Anglicaste. 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 Anglicaste de Lina Molina. Primer puesto. Esta es Oncilium Twingly. Primer puesto y trofeo. Por aquí. Esta catleya. La qué belleza de catleya. Mención. Me la criticaron. Porque esta flor de la mitad no cabe. Y la vida erquitao. Este es Cafosefano. Su Artifolium. Primer puesto y trofeo. Estos. Aquí llevo estos epidendros. Súper bonitos. Quedaron en otra categoría. Vamos por aquí. Devolvámonos. Y aquí. Este Dendrobium. Este Dendrobium. No, pero vámonos por el frente más bien. Por aquí. A ver. Este Lepantes. Segundo puesto. Este. Este. Este Fragmipedium. Ganó. Ganó un tercer puesto. Ganó un tercer puesto. Aquí tenemos. Un Rochildiano. Primer puesto y trofeo. Aquí. Vemos este otro Multiflora. Qué belleza de Multiflora. Primer puesto y trofeo. Aquí. Este Pleurotalis. Flexuosa. Primer puesto y trofeo. Porque está absolutamente espectacular. Enredondo. Aquí. Sigamos. Este epidendron. No lo juzgaron. Pero me parece que es una belleza. Aquí. Tenemos esta. Esta. Esta no me abrió. Que es más rara. Que le echa araña. Trevoria. Pero no me abrió. Aquí tenemos. Primer puesto. Odontoglossum. Cristo. Muy lindo. Qué belleza de Clon. Aquí tenemos. Una híbrida. También. De Miltoniopsis. Blanca. Primer puesto y trofeo. Aquí tenemos. La mejor Miltoniopsis. De la exposición. Lemboyana. Mejor Miltoniopsis. De la exposición. Con dos varas. Primer puesto. Obviamente. Y trofeo. Aquí tenemos. Este otro. Dendrobium. B. Tenía cinta. Pero no se la pusieron. Porque yo la jugué. Pero gané. No mentira. Pero la verdad es que. Si tenía trofeo. Nuestro epidendrum. No. No quedaron. Quedaron. Devolver. Este. Endroquilum. Quedó devolver. Este. Este. Endroquilum. Este. Endroquilum. Este. Aquí. Que sacamos. Aquí. Me ganaron. Un lepantes. Con este. Lepantes. Primer puesto. Primer puesto. Esto. Ha sido. Un cartagenensis. No abrió la flor. No la coge la cámara. Ahí sí. No abrió la flor. Entonces. No hicimos nada. Vamos a ver. Ahora vamos por aquí. Este. Otro. Wenzeli. Dendrobium. Wenzeli. También aquí. Super bien. Este. Dendrobium. Otra. Super florecido. Fue. Primer puesto. Y trofeo. Aquí. Que sigue. Estas boleas. Celestis. Primer puesto. Y mejor complejo con los rincas. Aquí. Estas. 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 Belleza. Que es. Cocleantes. Versicolor. Primer puesto. Y trofeo. Este es un. Porroglossum. Segundo puesto. Este es una. Esta. Esto. Santi. ¿Cómo se llama esto? Esto se llama. Trisetela. Trisetela. Primer puesto. Y trofeo. Este. Isoquilus. Que quedó de primero. Pero. Queda aburrido. Para mí. Era con trofeo. Porque es. Un. Espectáculo. Aquí. Una. Planta. De Santiago. Arango. Que se ganó. Primer puesto. Y trofeo. Esta. Miltermiopsis. Híbrida. En todo caso. Voy para atrás. Para mostrarles. Todo el stand. Cómo quedó. Nos ganamos. En total. Dieciocho trofeos. Nos ganamos. Dieciocho trofeos. Más. Mejor. Más. De Valia. Mejor. Eh. Miltermiopsis. Y. Mejor. Otra cosa. También. Entonces. Miren. El stand. Que yo creo que. Quedó espectacular. Espero que les haya gustado. Y. La verdad. Muy contentos. Quedamos con. Con. Haber. Podido. Eh. Tener esta. Bella. Exhibición. Bueno. Espero que te haya. Te haya gustado. Este video. Y te quiero contar. Como. Como anécdota. Es que. Ya. Nosotros. Eh. Expusimos. Algunas plantas. De los estudiantes. De la plataforma. Dharma. El bosque. Que tenemos una escuela. Online. Y algunos estudiantes. Llevaron plantas. Y fueron exhibidas. Y de esos dieciocho trofeos. Hay. Un estudiante. Que se ganó. Dos trofeos. Muchos. Ganaron primeros puestos. Entonces. Realmente. Esa es nuestra tarea. Enseñar. Apasionar. A las personas. Por este maravilloso cultivo. De las orquídeas. El cual. Es la tarea. Que estoy haciendo. Con ustedes. Enseñarles. Este maravilloso mundo. Que es muy. Mega diverso. Y es la idea. De alma del bosque. Acuérdate. De. Difundir. De que te vuelvas. Un fan. De que te vuelvas. Eh. Totalmente. Contando. Nuestra misión. Y por favor. Escribe. Si alguna. De las plantas. Cuál fue la que más. Te gustó. Cuál fue la que más. Te llamó la atención. Para yo empezar. A hacer videos. Y a. Trabajar. Por ti. Para lo que tú. Quieres. O que quieres saber más. Sobre las orquídeas. Hasta pronto.